Continuando con su actividad de paro indefinido, iniciado el día de ayer, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachilleratos del Estado de Oaxaca, Sud y Evo, esta mañana en la región de Valles Centrales, se encuentran realizando la toma de accesos a Ciudad Judicial sin hora específica de retiro. Con esta protesta, trabajadores exigen el pago de $9.200.000 del retroactivo al incremento salarial de este 2021 para 825 sindicalizados. Ulises López Mendoza, secretario de organización de dicho sindicato, señaló que la manifestación también se realiza en la región de la Cuenca del Papaloapan, donde bloquean la caseta de peaje Caracol. En la región Costa, mantienen un bloqueo parcial en la carretera federal número 200 en Puerto Escondido. En el Istmo, instalaron un bloqueo en la carretera federal 185, tramo Juchitán-Teguantepec, y en la región Cañada, los trabajadores de bachillerato realizan una manifestación en la carretera de Teotitlán-Uautla, a la altura del poblado Plan de Guadalupe. Con dicho acto, se afecta a un aproximado de 22.000 estudiantes que toman clases en los 260 planteles que han dejado de elaborar. Para el Piñero Periodismo y Debate, Citlali-Cit.